Ratón 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 Tía 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 Presente 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 Hija Hija Obtener 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 Nunca 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 Hijo 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 Boca 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 Fácil 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 Tijeras 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 Presente 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 Hija Hija Obtener Obtener Nunca Nunca Hijo Hijo Boca Fácil Fácil Tijeras Tijeras Descanso 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 Joven 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 Marrón 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 Nariz 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 Cambio Cambio Ты Cambio Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Toque 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 Sensación 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 Bombero 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 Hombro 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 Descanso Descanso Joven 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 Marrón 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 Nariz Nariz Cambio 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 Otra vez Otra vez Toque 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 Sensación 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 Bombero 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 Hombro 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 Juntos 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 Empujar 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 Hablar 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 Llenar 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 Rodilla 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 Navar 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 Correcto 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 Corres 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 Abuela Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Juntos Empujar Hablar Llenar 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 Correcto Correr 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 Abuela Abuela Salón de clases Salón de clases Salón de clases Púrpura 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 Almuerzo 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 Lección 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 Dedo 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 Oreja 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 Guay 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 Volar 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 Zorro 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 Estómago 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 Regla 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 Púrpura 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 Dedo. Oreja. Oreja. Guay. Guay. Volar. Volar. Zorro. Zorro. Estómago. Estómago. Regla. Regla. Preocupación. 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 Chaqueta. 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 Pequeña. 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 Pegamento. 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 Ausente. 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 Largo. 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 Pedir. 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 Conjunto. 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 Débiles. 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 Escritorio. 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 Preocupación. Preocupación. Chaqueta. Chaqueta. Pequeña. 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 Pegamento. Pegamento. Ausente. Ausente. Largo. Largo. Pedir. 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 Conjunto. Conjunto. Débiles. Débiles. Escritorio. Escritorio. Delfín. 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 Mira. 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 Padre. 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 Pimienta. 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 Enfermo. 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 Sueño. 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 Pollo. 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 Corbata. 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 Delgado. 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 Azul. Azul. Delfín. Delfín. Mira. Mira. Padre. Padre. Pimienta. Pimienta. Enfermo. Enfermo. Sueño. Sueño. Pollo. Pollo. Corbata. Corbata. Delgado. Delgado. Azul. Azul. Hervir. 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 Escribir. 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 pez Tratar 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 Cena 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 Cabra 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 Espere 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 Pato 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 Comienzo 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 Poner 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 Hervir Hervir Escribir 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 Pez Pez Tratar Tratar Cena 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 Cabra Cabra Espere Espere Pato 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 Comienzo 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 Poner Poner Caramelo 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 Ayuda 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 Seco 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 Ahora 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 Cepillo 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 Salado 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 Sediento 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 Sombrero 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 Visitar 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 Seguir 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 Caramelo Caramelo Ayuda Ayuda Seco Seco Ahora Cepillo Cepillo Salado Salado Sediento Sediento Sombrero Sombrero Visitar Visitar Seguir Seguir Cuchillo 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 Cerrar 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 Alrededor 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 Hambriento 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 Cerdo 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 Correo 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 Ir Bajo 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 Amor 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 Huevo 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 Cuchillo Cuchillo Cerrar Cerrar Alrededor Alrededor Hambriento Hambriento Cerdo Cerdo Correo 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 Ir Ir Bajo 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 Amor 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 Huevo 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 Comer 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 Llamada 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 tenedor 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 excusa 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 perrito 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 piso 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 bueno 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 hormiga 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 libro 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 comer 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 llamada 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 leer 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 tenedor 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 excusa excusa perrito perrito piso libro rápido 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 gato 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 completo 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 ven 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 redondo 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 paga 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 pensar pensar entender 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 rápido rápido gato gato completo completo ven ven redondo redondo paga paga responder responder muy 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 pensar pensar entender 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 mano 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 decir 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 abajo 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 en t Lento. Solo. 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 Tenis. 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 Escucha. 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 Bastante. 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 Azúcar. 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 Mano. Mano. Decir. Decir. Abajo. Abajo. Captura. 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 Lento. Lento. Solo. Solo. T propose. Tenis. Tenis. Escucha. Escucha. Bastante. 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 Azúcar Azúcar Nublado 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 Codo 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 Conejo 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 Caliente 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 Negro 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 Carne de vaca 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 Terminar Terminar Hornear 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 Pobre Patata 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 Nublado Nublado Codo Codo Conejo Conejo Caliente Caliente Negro Negro Carne de vaca Carne de vaca Terminar Terminar Hornear 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 Pobre Pobre Patata Patata Sucio 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 Béisbol 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 Rojo, 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 rojo. Aprender, 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 aprender. Amarillo, 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 amarillo. Sentar, sentar, sentar. Enfermera, enfermera. Enfermera, enfermera. Tener, tener. Tener, tener. Tener. Enojado. 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 Sucio. Sucio. Béisbol. Béisbol. Vender. 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 Rojo. Rojo. Aprender. 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 Amarillo. Amarillo. Sentar. Sentar. Enfermero. 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 Tener. Tener. Enojado. 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 Botas. 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 Odio. Odio. Pulgar. 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 ¿Cuándo? Cuando. ¿Cuándo? 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 Risa. 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 Matar. 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 Otoño. 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 Bonita. 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 Cortar. 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 Barato. 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 Botas. Botas. Odio. 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 Pulgar. 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 Cuándo. Cuando. Cuándo. Cuándo. Risa. Risa. Matar. 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 Otoño Otoño Bonita Bonita Cortar Cortar Barato Barato Abierto 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 Cocinar 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 Lápiz 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 Crecer 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 Rico 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 Reunirse 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 tiza hermoso hermoso mantener abierto cocinar cocinar lápiz crecer rico rico reunirse reunirse frío frío tiza tiza hermoso hermoso mantener mantener antiguo 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 hen 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 estar 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 saber 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 Querer Pierna 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 Cebra 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 Comprar 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Camisa 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 Antiguo Antiguo En Estar Saber Querer Querer Pierna Pierna Cebra Cebra Comprar Comprar Pedir prestado Pedir prestado Camisa Camisa Llorar 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 picar canta canta llegar 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 feliz 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 lo siento lo siento lo siento lo siento alto 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 vegetal 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 Detrás. Lavar. 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 Llorar. Llorar. Picar. Picar. Canta. Canta. Llegar. Llegar. Feliz. Feliz. Lo siento. Lo siento. Alto. Alto. Vegetal. Vegetal. Detrás. Detrás. Lavar. Lavar. Ventoso. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Calentar. 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 Silla. 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 Badminton. 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 Tío. 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 Cuaderno. 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 Solo. 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 Jumpan. Ventoso. A través de. A través de. Calentar. Calentar. Silla. Silla. Badminton. Badminton. Tío. Tío. Perro. Perro. Cuaderno. Cuaderno. Solo. Solo. Jumpan. Jumpan. Oso. 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 Ambos. 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 Limpiar 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 Agradable 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 Elefante 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 Enfermos 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 Permanecer 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 Diente 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 Detener 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 Pie 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 Oso Oso Ambos Ambos Limpiar Limpiar Agradable Elefante Enfermos Permanecer Permanecer Diente Diente Detener Detener Pie Pie Sostener 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 Mojado 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 Beber 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 Alegre 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 Invitación 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 Antes 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 De Agrio 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 Utilizar 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 Tomar Familia 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 Sostener Sostener Mojado Mojado Beber Beber Alegre Alegre Invitación Invitación Antes de Antes de Agrio Agrio Utilizar Utilizar Tomar Tomar Familia Familia Freir 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 Tigre 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 Cara 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Grueso 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 Plato 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 Seguro 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 Donde 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 Corto 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 Corto, gris, 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 freír, freír. Tigre, tigre, cara, cara, tal vez, tal vez. Grueso, gris, 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 plato. Seguro, seguro. Seguro, donde, donde, corto, corto. Gris, gris, gris. Sobrino, sobrino. Enviar, enviar. Enviar. Fuerte. 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 Enseñar. 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 León. 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 León Amargo 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 Cocina 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 Saltar 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 Bicicleta 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 Abuelo 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 Sobrino 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 Enviar 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 Fuerte 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 Enseñar 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 León León Amargo 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 Cocina 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 Saltar 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 Bicicleta Abuelo Bicicleta Abuelo 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 Cuerpo 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 Dulce Vaca Jugar 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 Grande 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 Estudiar 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 Difícil Mermelada 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 Dentista 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 Caballo 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 Cuerpo Cuerpo Dulce 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 Vaca 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 Tres Abogado Tres Estudiar Abogado Difícil. Mermelada. Mermelada. Dentista. Dentista. Caballo. Caballo. Esperanza. Esperanza. Vestir. 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 Desayuno Me gusta Me gusta Recoger Gracias 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 Leche Leche Feo 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 Brazo 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Esperanza 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 Vestir Vestir Desayuno 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 Me gusta Me gusta Me gusta Recoger 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 Gracias Gracias Leche Leche Fe Feo 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 Conducir. 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 Dormir. 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 Ver. 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 Pecho. 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 Afuera. 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 Profesor. 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 Espectáculo. 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 Reloj. 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 pasar 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 llevar 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 conducir 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 dormir dormir ver ver pecho pecho afuera afuera profesor profesor espectáculo 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 reloj 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 pasar 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 llevar 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 necesitar 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 arroz 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 bolso hacer 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 fútbol 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 ropa 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 madre estudiante 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 soplo 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 cuello necesitar necesitar arroz arroz bolso 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 hacer 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 fútbol 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 ropa 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 Soplo Cuello Cuello Pintar Pintar Empezar Gritar 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 Dar 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 Trabajo 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 Ojo 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 Contar Sobrina 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 Caminar 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 Pintar 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 Dar 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 Trabajo 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 Sobrina, caminar, caminar, después, después, amigo, danza, 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 danza. Danza, movimiento, 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 movimiento. Sonreír. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Punto. 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 Comida. 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 Giro. 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 Jalar. 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 Perder. 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 Amigo. 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 Danza. Danza. Movimiento. 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 Sonreír. Sonreír. Dedo del pie. Dedo del pie. Punto. 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 Comida. 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 Giro. Giro. Jalar. 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 Poder. Perder. Perder. Temprano. 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 Clima. Clima 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 Morir 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 Costoso 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 Dibujar 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 Cambiar 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 Rana 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 Voleibol Por 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 Pantalones 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 Temprano Temprano Clima Clima Morir Morir Costoso Costoso Dibujar Dibujar Cambiar Cambiar Rana Rana Voleibol Voleibol Por Por Pantalones 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 Atrás 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 Genial 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 Agua 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 Verde 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 Comprobar 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 malo 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 borrador 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 alabanza 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 falda 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 alabanza alabanza genial agua agua verde 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 comprobar 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 malo malo borrador 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 alabanza 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 falda 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 triste triste puede vivir 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 puerta 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 Disfrutar 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 Serpiente 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 Gorra 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 Cerdo 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 Anillo 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 Flor 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 Sandwich 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 Encontrar, encontrar, vivir, 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 puerta, puerta, disfrutar, disfrutar, serpiente, serpiente, gorra, gorra, cerdo, cerdo, anillo, anillo, flor, flor, sándwich, sándwich, encontrar, 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 ukan藝, sándwich, mertengar, Gracias por ver el video.